Escuchamos la reflexión final de Simplemente Corrientes. Muchas veces la gente se pregunta, ¿qué es lo que tanto van peregrinando a Itatí? ¿Qué tanto sacrificio? En el mes de julio, donde muchos pueblos, muchos pueblos, muchas familias, muchos grupos van peregrinando a Itatí para la fiesta de la coronación de la Virgen, que es el 16 de julio. Entonces, vos vas a Itatí esos días previos, el día 16, y ves gente llegando de distintos pueblos, Perón de Estrada, Itatí, San Luis del Palmar, ciclistas, grupos o chicos, jóvenes o familias que van esos días. Y es lo que a veces nos preguntan, yo no haría tanto sacrificio para demostrar que tengo la fe. Pero yo creo que son otras de las formas de manifestar el amor de un hijo a la madre. Ese amor que los hijos manifiestan a la madre, lo manifiestan de esa manera, de esta forma. Y es lo que celebramos el 16 de julio, en Itatí, la fiesta de la coronación de la Virgen de Itatí. Celebramos la fiesta de la Virgen del Carmen. Y si hoy te cuesta entender por qué tanto sacrificio, hay distintas formas de hacer sacrificio. En todo caso, sería lindo que recemos por aquellas personas que van peregrinando a Itatí, y que lo hacen por una promesa. Lo hacen porque entienden que la Virgen los ayudó, que Dios los ayudó a través de la Virgen. Lo hacen porque sienten que es poco todo lo que puedan hacer frente a situaciones dolorosas que han pasado muchas familias. Yo creo que por eso, más que preguntarnos por qué hacen, sería bueno que nos preguntáramos cuánto amor vos le tenés, cuánto amor yo le tengo a la Virgen María, siendo que ella aceptó ser madre nuestra. Y he preparado para hoy una oración, la oración de una madre a la Virgen María, que todas las madres presentes, junto con sus hijos, o vos, mamá, o abuela, o vieja abuela, reces conmigo pidiendo a la Virgen por tu familia. Señor, Tú que nos diste en María la perfecta imagen de madre y esposa, y quieres que todas estén a la altura de su misión, bendice a todas las madres del mundo, hazlas fuertes para mantener unidas sus familias, socorrelas a las madres en la difícil tarea de educar cristianamente a sus hijos. De modo especial, socorrelas en las enfermedades, en el dolor, en todas sus necesidades. Dales la fuerza para aceptar cristianamente los sufrimientos y ser imagen de Cristo crucificado. Da a sus familias tu alegría, tu paz y tu amor. Amén. Mamá, no te olvides que cada día tenés que invocarle a la Virgen, porque Dios puso algo de María en tu corazón y en tu vida. Que por intercesión de la Virgencita, Dios te bendiga, mamá, a todas las madres, a las abuelas y a tu familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.